el león blanco no tiene albinismo sino que es una condición genética llamada leucismo cuanto menos pigmento hay en el pelo más pálido será el león como resultado los leones blancos van de rubios a casi blancos la hiena aunque se asemeja más a los perros en realidad están emparentadas con los gatos además tienen fama de carroñeras pero eso no es así las hienas son unas expertas cazadoras en manada se estima que hasta el 70 por ciento de su dieta está compuesta por capturas propias el búho manchado también llamado búho africano es una especie de búho de tamaño mediano que vive al sur de áfrica y de arabia estos toman pareja de por vida son capaces de criar una anidada cada año la bubía africana se caracteriza por la simpática cresta de plumas que puede levantar y plegar a voluntad llegan a medir cerca de 30 centímetros de tamaño se distribuye por europa asia y áfrica el buitre puede encontrarse en cualquier parte del mundo con excepción de la antártida y oceanía salvo contadas excepciones los buitres casi nunca matan directamente a los animales de los que se alimentan sino que son aves carroñeras y a pesar de su injusta reputación cumplen con una importante función ecológica retirando materia orgánica en descomposición y reincorporándola directamente a las redes tróficas animales los chacales son animales nocturnos oriundos del sureste de europa el sur de asia oriente medio y el continente africano al completo son uno de los miembros más antiguos del género canis los chacales son capaces de sobrevivir en entornos muy hostiles siendo uno de ellos las temperaturas que se precipitan en los desiertos durante la noche el chimpancé es nuestro pariente vivo más próximo con el que compartimos el 98% de nuestro código genético podemos encontrar chimpancés en las selvas tropicales y sabanas húmedas de áfrica central y occidental el fennec habita en el desierto del sahara y al norte de áfrica sus hábitos nocturnos además de una serie de adaptaciones físicas le ayudan a soportar el calor abrasador del desierto del sahara sus grandes orejas que miden 15 centímetros irradian el calor corporal y le ayudan a mantenerse fresco también tiene pelo largo y espeso que les aísla del frío nocturno y les protege del sol durante el día el flamenco enano habita en áfrica pakistán y al noroeste de la india la diferencia más clara entre esta especie y el flamenco común es una coloración mucho más oscura del pico el tamaño no es un factor determinante a la hora de diferenciarlos sobre todo cuando están reunidos el galago es probablemente el primate más numeroso de áfrica se caracterizan por sus ojos grandes piel lanuda suave y una cola larga son animales nocturnos y solitarios la gallina de guinea es endémica de áfrica en concreto de la parte central del mismo las plumas que es lo más característico de la raza son de color gris perla o gris azulado presentando motas blancas de forma redonda se les conoce como gallinas guardianas pues están siempre alerta y avisan con sus gritos ante la presencia de cualquier estímulo amenazante la grulla coronada habitan comúnmente en la sabana africana al sur del sahara se caracteriza principalmente por tener una corona de plumas doradas mide aproximadamente un metro de alto y pesa tres kilos y medio lo curioso es que el canto de esta ave fue usado para crear el sonido y vocalizaciones de los raptores en la película jurassic park la grulla del paraíso es el ave nacional de sudáfrica habita en los países del áfrica austral no se conocen subespecies el halcón peregrino tiene una distribución muy amplia existen 19 subespecies se encuentra en todos los continentes excepto en la antártida los jabalíes son también llamados cerdos salvajes predominan en europa norte de áfrica y en casi toda asia los jabalíes son tremendamente adaptables a una gran variedad de hábitats desde bosques hasta los desiertos es un animal omnívoro que se alimenta fundamentalmente de plantas la mamba negra vive en las sabanas y las colinas rocosas del sur y el este de áfrica se trata de la serpiente más venenosa y más larga de áfrica puede alcanzar los cuatro metros y medio aunque lo normal es que midan dos metros y medio también se encuentra entre las serpientes más rápidas del mundo capaces de deslizarse a 20 kilómetros por hora su nombre no se debe al color de su piel que suele ser verde oliva o gris sino al negro azulado del interior de su boca que abre cuando se siente amenazada la tortuga leopardo es de gran tamaño habita en las sabanas de áfrica desde sudán hasta sudáfrica y se le llama leopardo por las manchas del caparazón de la tortuga el esula fue descubierto en el 2007 y confirmado como especie en el 2012 habita en el congo presentan una melena de pelo largo rostro pálido desnudo y boca de color crema variable la especie se encuentra amenazada por la casa local de animales silvestres el martín gigante africano es una especie bastante extendida por todo el continente africano y suele encontrarse cerca de grandes zonas de vegetación cerca de ríos y riachuelos en donde puede obtener su fuente de alimento puede llegar a medir hasta 46 centímetros se caracteriza porque la mayor parte de su cuerpo está recubierto por un plumaje de color negro con un cierto toque de plata la musaraña elefante es un pequeño animal con un hocico largo y patas traseras alargadas viven en el suelo y se alimentan principalmente de insectos las 16 especies que existen habitan en el continente africano pero su registro fósil también incluye especies norteamericanas y europeas el oryx beisa es un antílope africano posee largos cuernos negros y rectos y su pelaje es leonado aunque el vientre y la cara son blancos al igual que otras especies tiene una máscara facial de color negro y una banda fina que separa el vientre y el lomo el papión chacma se distribuye por la sabana rocosa del áfrica meridional su color es verde oscuro presentando callosidades desnudas en la base de la cola es de gran tamaño casi un metro de longitud y pesa hasta 45 kilos forman grandes grupos de hasta 200 individuos que están fuertemente jerarquizados el papión sagrado vive en los semidesiertos sabanas secas y zonas rocosas de egipto sudán eritrea etiopía y somalia su pelaje es grisáceo en el caso de los machos y pardo claro en el caso de las hembras el pelícano se le reconoce fácilmente por su gran tamaño largo pico y una gran bolsa angular que es ese saco membranoso que tienen algunas aves marinas y los ayuda a almacenar alimento y amplificar sonidos el pelícano común es residente en el sureste de europa asia y áfrica el puerco espín crestado habita en regiones cálidas de áfrica y en europa se caracteriza por sus largas púas blancas y negras que le recubre enteramente el dorso los flancos y la cola cuando está en peligro eriza las púas y la sacude haciendo sonar su cola al mismo tiempo el tocopiquirrojo habita en áfrica y esta especie se hizo conocido sobre todo por el público infantil en la película el rey león con el personaje de sasú se caracteriza por su pico curvado y colorido y cuenta con un tamaño de aproximadamente 50 centímetros es una especie omnívora que recoge frutas semillas e insectos el okapi es considerado casi un fósil viviente por su parecido con los primeros jiráfidos que aparecieron en el mioceno este mamífero vive en la frondosa selva del norte de la república democrática del congo y es el pariente vivo más próximo a la jirafa morfológicamente los okapis son como pequeñas jirafas con el cuello y las patas muy cortas y un manto color rojizo salvo en las patas traseras y delanteras donde tiene color de cebra su larga lengua prensil cuya longitud le permite incluso llegar a sus orejas les sirve para introducirse las hojas de los árboles y arbustos en la boca